Música Están enamorados y la negra de casa Cuando se va de casa, triste me pongo Están enamorados y la negra de casa Cuando se va de casa, triste me pongo Están enamorados y la negra de casa Cuando se va de casa, triste me pongo Están enamorados y la negra de casa Cuando se va de casa, triste me pongo